Eugenia León Acerca de este disco Que me imagino a ti, querida Eugenia Bienvenida como siempre Muchas gracias Encantada siempre de estar contigo Debes de emocionarte de manera especial Después de la cantidad de discos que tienes Este disco debe ser algo especial para ti Mira, es que de veras Este es el disco número 30 De mi trayectoria musical Y creo que si Cada disco, el número que sea No te sorprende No te ilusiona No te llena como de maripositas Como cuando te enamoras otra vez Como que no tiene mucho chiste Yo necesito Siempre sentir esa emoción Del riesgo De salirte de los lugares De confort De descubrir a nuevos autores En este caso estos 12 magníficos Cantautores Que han hecho un éxito Cada uno Con uno de estos temas Así es Aunque finalmente yo Los llevo a mi ámbito personal Y les imprimo Mi sello Pero creo que es un disco Que mantiene mi esencia Como intérprete Pero que también Está hablando De nuestros tiempos Las cosas que nos preocupan Que nos ocupan Finalmente el cancionero Popular de todas las épocas Tendrá el amor Como leitmotiv Siempre hablará Te amo Me amas Te dejo Adiós Me duele Pero también Encontrar Por ejemplo Una canción De Leonel García Que se llama Miedo Es una gran canción Es un gran compositor Es un tema muy actual Así es El tema de las migraciones Que también es muy actual Y bueno Cada canción Desarrolla una historia Particular Y con una sonoridad Realmente muy sabrosa Como yo la quería Yo no había tenido Un sonido así La selección la hiciste tú La hicimos en equipo Me gusta mucho El trabajo en equipo Sebastián Cris Que es el productor Los AR de Sony Y una servidora Hicimos el trabajo De scouting De encontrar las canciones De propuestas Pero había canciones En lo particular Que a ti te gustaban Mucho Y autores Y autores Uno de ellos es Mauricio Díaz Me encanta su trabajo Otro es el David Aguilar Otro es Natalia La Fucada Y otro es Julieta Venegas Pero descubrir a Leonel Que me haya permitido Cantar su canción Y el haber tenido Un cameo en la canción Este Alex Cuba Que lo conocí En una entrega De los Grammys Así de lejos De que Ah mira que joven Kevin Johansson Tan interesante Kevin Johansson O sea creo que todos son Realmente grandes compositores Jorge Drexler Así es Hablando de compositores Así es Él para mí es Un extraordinario Extraordinario Sí Entonces Creo que es un disco Que puede gustarle A chicos y grandes Antes me decían Bueno ¿Cuál es tu intención? Y siempre trataba yo De cumplir con esa pregunta Y hace días Me dije Pues que caramba Si yo no tenía ninguna intención Mi intención es cantar Mi intención es ser feliz Con lo que canto Así es Punto Es que los enlaces Con las nuevas audiencias Las audiencias Tienen su libre manera De pensar Y de interpretar Lo que escuchan Y de tener A sus artistas De culto Así es Yo tengo los míos Señoras Grandes Las hijas De esas señoras Las nietas De esas señoras Tengo la fortuna De tener Un público Bastante variopinto En las edades Pero ahora ya Nada está escrito Ahora ya Como se están dando Las cosas en la música Con estas fusiones Tanto de géneros Como de generaciones Sí Ya nada está escrito Claro O sea Tú puedes conectar En este momento Con un joven De 17, 18 años Con esta canción O con una tuya De hace tiempo Perfectamente Y eso a mí Me llama mucho la atención Y lo agradezco Y además Los compositores jóvenes En este caso Una Natalia Lafourcade Que se ha acercado Al gran repertorio clásico Ve lo que está cantando Natalia Claro Y ella Lo hace a su modo Y no quiere decir Que esté saliéndose De los cauces De ella Como una cantautora Fiel a su público Así es Al contrario Lleva a su público Allá Allá Y lo importante Es que el espectro Entonces Musical De referencias De cultura musical Se amplíe Así es Así es Finalmente Es de eso Lo que se trata Oye Lo acompaña un DVD también Que es maravilloso Esta materia Sí Es algo como fantasma Sí Pero muy bella Como narradora Diría yo Sí Pues como iba a ser La protagonista De deseo De Jorge Drexler Ya estoy A estas alturas Yo me dedico Al fichu No querido No te limites La sensualidad Tiene Tiene muchas caras La sensualidad Y los momentos Por supuesto Y en estos momentos Y en estos momentos En este disco Yo estoy observando Lo que en algún momento De mi vida vivía Y eso No es necesario Que yo ahora Me vista de chavita Y se agradece Sino Sino Compartir Mi voz Mi voz no tiene edad No tiene sexualidad No Es andrógina No Es un instrumento Es un instrumento Al servicio de las canciones Y de las historias Así es Oye Lo vas a estar presentando Con mucho orgullo Además Sí Con mucha felicidad El próximo 23 de noviembre Sí En el glorioso Teatro Metropolit ¿Cierto? No sabes que feliz estoy Vamos a tener invitados Creo que Me voy a dar La libertad De decírtelo a ti Te lo agradezco Va a estar El David Aguilar Va a estar Este man Va a estar Mauricio Díaz De la vieja guardia Va a estar Guillermo Briceño Va a estar Rafa Mendoza Y dos chicas geniales Una de ellas Es Flor Amargo Y la otra chica Se llama Madame Recamier Uy como no Entonces nos vamos a divertir Va a ser un festival Eso suena a festival Y luego Frino Que es un poeta De cinista Talentosísimo Hizo los enlaces Entre una canción Y otra Entonces en vez de decirles Ahora del autor O de este tiempo Les vamos a cantar Él va narrando Lo que él mira De la vida Y de la realidad De México Y la enlaza Con la siguiente canción A ello añadiremos Muchas de las canciones Que siempre me piden Y que era un calescal Eso es importante Y es a lo que iba yo O sea no nada más Es la presentación Ante la sociedad De este disco Del nene Que te va a traer Muchas glorias Lo sé Te va a traer Muchas satisfacciones Te lo garantizo De verdad Sino que la gente Que va a ver A la Eugenia León Que ama Y que siempre ha amado Y que ha recorrido Estos 30 discos Ahí la van a encontrar Me han aguantado todo Querido Me han aguantado todo ¿Pero qué hay que aguantarte A ti Eugenia? A mí me dijo un amigo Que es un chef divino Que es Ricardo Muñoz Udita Dice yo te quiero Y te sigo Desde hace mucho tiempo Pero a veces quisiera Que avises Qué repertorio vas a cantar Porque yo ya no sé Qué vas a cantar Dice No todo me gusta ¿Pero para qué saberlo? Pues porque a algunos Les gusta más A lo mejor un tango Y otros las norteñas Es que has cantado todo Es increíble Si soy estisofrénica Música Me gusta esa definición Esquizofrénica Musical Sí Me late Me late Sí, me divierto Pero es lo que te digo Es que si hago lo mismo Lo mismo Yo soy muy inquieta Soy geminiana Y entonces yo me aburro Soy hiperquinética Necesito Estar en movimiento Haciendo cosas Y no puedo ¿Nunca te has expresado De otra manera artística? Nada más a través de la música O sea, no has pintado Nunca pintaste Me hubiera encantado Algún Alguno Y los hijos de un novio Alguna vez me pidieron La que les ayudara En su tarea Hacer el retrato De Benito Juárez Estoy hablando en serio No te lo juro No me quedó tan peor No, ahí le hice Y creo que pasaron la materia ¿Lo firmaste? No lo firmaste No, pues ¿cómo voy a hacer? Si era su tarea Pues vuélvelo a hacer Aunque sea el retrato De Benito Juárez Vuelvelo a hacer en pintura Pero ahora sí fírmalo Ahora sí fírmalo No, mira Hago cosas en mi sitio De Face Este, por ejemplo Hoy estoy muy cívica Se cumplen los 100 años De la constitución política De los Estados Unidos mexicanos Entonces yo me propuse Leer cada semana Un artículo De la constitución Y el señor Jorge Fernández Este Que es un encanto Que ha sido magistrado Hace comentarios Al artículo que nos toca Hago cosas con amigos Ahorita tengo un video Sobre las mujeres Con Lidia Cacho ¿En tu Facebook? Sí Por eso si me dices Que qué más hago Pues visiten mi sitio Y verán la bola de cosas Que hago Hasta hacer salsas de monca Gente, te puedo hacer A ver si me traes una pronto ¿Qué te gusta? O sea, te gusta guacamole Que pique Que pique nada más Que pique Te puedo hacer una de habanero Para que veas Visco Salúdame mucho a tus hijas Y a tu esposa Gracias, felicidades por este Visco Exquisito Espero que lo Te veo en el Teatro Metropolitano Claro que sí Eugenia León, señores y señores La gran Eugenia León